Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, sacramento y alrededores. Aquí estamos en la co-radio con todas las plebes y nuestro jefe. Hola a todos. La güera brillante presente. Aimee Delgado. La plebe, Cristina La Plebe. Y este hoy vamos a tener este unos invitados aquí y vamos a tener al grupo los, ¿cómo se llaman? Los herederos. Herederos o herederos. 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 No lo puedo decir. Sí, sí, eso. Tengo un problema yo con la R, yo no sé qué me pasa a mí, yo y la R, no lo puedo decir muy bien. No importa. Nosotros te comprendemos, te comprendemos, no hay problema. Es que ya son pochas. Ya son pochas. Ya son pochas. Bueno, bueno, mi gente de Sacramento el día de hoy se va a poner, bueno, una tropicana nuevamente, se van a presentar la banda, la, la que, la estrella. La estrella de la bahía. La estrella de la bahía y la otra, ¿cómo se llama la otra? ¿A quién se acuerda? Que levante la mano. Pero es totalmente gratis. Es gratis. Es gratis, totalmente gratis. Para que asistan. Exactamente, para que estén ahí presentes. ¿Y cómo están, muchachas? ¿Cómo les cuesta semana? El Río Verde, Río Verde. Así se llama la banda que va a estar ahí en la tropicana, la nueva tropicana. La abuela vino más preparada que un hombre macho menos. No, no, no. Hoy es viernes social, viernes de dormir en cama ajena. Yo bien happy, pero voy a dormir en mi cama. La misma de siempre. Bueno, hay que estrenar cama nueva. Hoy nomás. Digo, es que fui a la Ikea y compré una. Oh, ¿a poco venden también? Preciosa, elegante. Oh, yo ni sabía, fíjate. Yo nomás veo los anuncios que hay nomás de la cocina. Para las que se la pasan en el shopping, para las que se la pasan en el shopping, que viernes negro sigue. Y sigue. Wow, y sigue la fiesta. Y ahí viene Santa Claus, a ver qué me traen. Recuerden, mi raza, que hay muchos lugares donde pueden donar sus juguetes para los niños que necesitan juguetes. También hay lugares para la gente que necesita comidas, paquetes de comidas, las canastas de Navidad. En las iglesias locales, nuestra Santa de Guadalupe aquí, downtown Sacramento está, ¿verdad? También van a estar dando ahí canastas. Más adelante les vamos a estar dando información. También el 19 de diciembre vamos a tener la gran posada de la Who Radio ahí en Jalisco Market para que todos vengan con toda su familia. Van a ver juguetes gratis para los primeros 50 niños. Claro. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan. Van a estar rifando una chibi plasma también para aquellos que no tienen chibi. Híjole, nosotros no podemos entrar. O sea, los primeros 50, por favor, córranle, lleven a los niños para que alcancen regalitos. Solamente va a haber 50. Es cierto, es cierto. Jefe, yo ocupo tele. Jefe, yo ocupo tele. ¿Puedo entrar a la rifa? ¿Puedo entrar a la rifa? ¿Sí? ¿No? ¡Oh! ¡No! Dice que es pa' él nomás. Yo no sé, yo quiero foto. No se crea, mi raza, se viene toda la raza con toda la plebada para que puedan entrar a las rifas a ganarse la plasma. Oye, ¿no dicen cuántas pulgadas? No, no dicen, pero el chiste que va a haber mucha diversión, va a haber juegos también, dijeron, ¿no? Y cantos. Van a haber sorpresas, muchas sorpresas. Ah, va a haber santo claus. Va a estar dj y memo, mezclas en vivo. Va a estar santo claus, va a estar santo claus y memo se va a sentar arriba de las piernas de santo claus. Así para no se lo pierdan. Pobre santo claus. Pobre santo claus. Se va a desmayar. Así que recuerda, mi gente, el día diecinueve de diciembre vamos a hacer la primera posada navideña. ¿A qué horas empieza? Empieza a las seis de la tarde. A las seis, de seis a ocho, de seis a, de seis de la tarde. Va a empezar. ¿Sí? A las seis. A las seis va a empezar. De seis a ocho sí va a empezar. Sí, van a haber muchas rifas, muchos juguetes y ¿qué creen? Un champurrado. ¿Qué creen? Y luego el panecito también. Uy, yo quiero un champurradito con este frillito se antoja. Bueno, yo quisiera una canelita, ¿verdad? Así como un piquetito, pero no creo que se vaya a poner. Uy, nomás la plena. La canelita la vamos a mandarte y el piquetito te lo voy a dejar. No quieren nada. Uy, no, no quiero nada, hombre. Bueno, está bien, no hay problema. Se va a hacer todo esto en el veintisiete ochenta y ocho del Mill Drive en Rancho Córdoba en la Jalisco Market. Así que llegue mi raza con toda la plebada para que no se lo vaya a perder. Sí, sí, porque los niños se van a enojar si no agarran juguete, así es que lleguen temprano. Yo nomás quiero una muñequita. Bueno, si se puede, un muñeco mejor. Pues ya somos dos, ¿no? Un muñeco para la plebe por ahí. Pues ya somos dos. Plebe, plebe. Te va a traer Santa Claus un muñecote. Ay, Dios mío. Pero que nomás sea de cinco de la noche hasta como una de la mañana y luego despacho para su casa. Sí, por favor. No queremos nadie que te quede. Nomás ocupo a alguien sí que venga y me trabaje ahí en el rancho. O sea, ocupo que alguien que me haga los pozos, alguien que me ayude a mover las vacas. Nomás pa' eso. A Ricardo, a Ricardo. Aquí tenemos a Ricardo. A ver, Ricardo. Es un part-time. Ya llegó nuestro compañero. Tardes, pero seguro. Bienvenido, Ricardo. Ven, ven, ven a saludar. Ven a saludar. Para que saludes a toda tu audiencia. Ven a saludar. Y tienes tus fans, tienes tus fans. Viene bien galane, va al baile, va al baile. Miren, qué guapo viene. Va bien mono. Ahora sí, está tirando la casa por la ventana. Hola, Ricardo. Va bien rollo, mira lo más. ¿Cómo están aquí? Aquí saludándolos todavía aquí. Ricardo, pues. Con mucho gusto. Tardecito, pero segurito. Como que se cortó el pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Se quitó diez años de encima. Algo, algo se hizo. Algo se ve. Algo se ve. Más guapetón, más guapetón. Oh, lógico, lógico, lógico. Bueno, le mando saludos por, por ahí, este, perdón, le mando saludos por ahí a Laura Hernández de allá de la ciudad de Gold, que me mandó un texto. Gracias por escuchar a la, a la radio cool. Me da mucho gusto que nuestra raza todos los días, este, nos pregunten que hoy es donde los escucho, donde los puedo localizar, donde está, cuál es tu website, plebe, dime. Ok, muy pronto vamos a tener este, el, el app para el Android. Ahorita está el app para el iPhone, pero este, ya, si Dios quiere, como para esta semana, vamos a tener el Android también va a estar ya listo, así que se prepara la gente. Así se facilita mejor, ¿no? Nomás bajan el app de la cool radio, ahí nos encuentra rápido, rapidito de volada. Claro que sí. Va a ser más fácil para todos los que nos están viendo y escuchando. Y se prepara la gente para hoy en la noche, en la tropicana, se va a poner bueno el bailongo. Yo no me la pierdo. No, ni, bueno, no, ni yo. ¿Qué, qué, qué dijiste? Sí o no, pues, plebe. No, yo no voy a ir. Ahí está, ahí está, ahí está, ya, ¿oyeron? A mí me pegan, no se crean que me han pegado. También le mando saludos por allá a la familia Rodríguez de Gold, también le mando saludos a Jorge Rodríguez, a Jorge Junior, a la baby Junior y a toda la plebada de los Rodríguez por allá en la ciudad de Gold. Muchos saludos por allá. Este también tengo unos cuantos saludos, este vamos a mandar saludos para a Luis Axel de este. ¿De dónde? De ¿Dónde está? De Goodland, de Goodland. De Goodland que este mandó pedir hasta su canción, este al rato se la vamos a poner. Este también un gran saludo para toda la gente de El Salvador, especialmente para al joven este. Ay, ay, ay. Jaime Bonilla. Jaime Bonilla y a la señora Reina, a toda su familia. Este también vamos a mandar un fuerte saludo por una personita que no se pierde el show desde España. Un saludo, Daniel, te mandamos muchos saludos. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por apoyarnos. Besitos. Sí, es una persona que no se pierde el show y también el señor Adrián, Adrián del Toro, que siempre está escuchándonos a esta hora. Sí. Muchas gracias por todo su apoyo. Sí. Gracias, Adrián. También quiero mandarle un fuerte, un beso y abrazo a mi niña que hoy cumple seis añitos. Happy birthday. Happy birthday, Natalia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bravo, Natalia. Para contrataciones se comunican por favor con Memo. Las silguerías. Quisiera mandarles un saludo también a Lorena Corona que nos escucha también y dice que pues no se pierde el show de la Cool Radio. Pues aquí le dije que le iba a mandar un saludo y pues con mucho gusto aquí se la se los mandamos los saludos y pues que también quiere una canción, Lorena. Ahorita la buscamos y ahorita te la ponemos. Claro que sí. Para la gente que quiere mandar saludos, por favor, mándenos por texto. Este, nos mandan, por favor, sus sugerencias que quieran, la canción que ustedes quieran, nosotros se las ponemos. Tenemos varios CDs aquí también de varias, de varios grupos aquí que son locales. Tenemos a los, al, al, el CD de los plebes que andan promocion, promocioniendo. Promocionando. No se preocupen, promocionando. Bueno, pero aquí, aquí es slide. Yo lo entendí, yo lo entendí. Yo lo entendí, oigan. Edit, técnico, edit. Sácalo Live show Adelante compañero Saludo a la raza de Villa Porque también nos escuchan diario Y pues que bueno que nos escuchen Todavía en la radio Aquí estamos para complacerlos Y adelante raza Y pues vamos a la Tropicana hoy en esta noche A ver que Para bailar Oye Y donde tenemos que ir el día catorce Como que me acuerdo de allá en Modesto El que A ver plebe A ver, a ver, a ver Clima, como el clima Me ponen nerviosos ustedes Hombre, como que yo tan rancherota Que soy, ahí les va Dice y Memo, la plebe Yo también, allá vamos a andar El día catorce El día catorce de diciembre Vamos a estar con el Nightclub Climax Climax Es un nuevo Nightclub Y vamos a hacer este Domingos de Parranda Domingos de Parranda Por allá El Modesto Así que Modesto Watch out baby Because here we come Here comes la cool radio Yeah, la cool radio DJ Memo La güera La plebe Vamos a estar allá Uy, la Amy La Amy ¿Sí vamos a estar? Sí Ah, ok Quedó grabado, ok Escucharon Que sí va a estar Amy ¿Me pegan agruras? De vez en cuando Ay, no más Dice Memo que me pegan agruras Pero yo, yo no como chile Memo Yo no como chile Así que no me pegan agruras Yo no digo nada Un saludo por allá Lupio Hernández También le mando un saludo Desde aquí Este, y recuerde la gente Que hoy se presenta Por allá en la Tropicana ¿Qué bandas? La banda La banda Estrellas del Bahía Y luego va a estar otra Estrellas de la Bahía Estrellas de la Bahía ¿Y cuál otra? La banda Verde Verde, Río Verde ¿Quién? Río Verde Río Verde Río Verde Y nos vamos con una O no nos vamos con otra ¿Listo Memo para poner una canción? DJ Memo con sus canciones más bonitas DJ Memo con sus canciones más bonitas Y nos vamos con la canción ¿Cuál? Memo ¿Cuál canción vas a poner Memo? Hola, lista Ok, nos vamos con los plebes Sigo pensando en ti Los plebes siga pensando en ti Wow Aún sigo pensando en ti Aún sigo soñando en ti Y tú sigo pensando en ti Y tú sigo pensando en mí Yo sé que aún me extrañas a mí Si yo tanto te amaba ¿Qué fue lo que pasó? Se rompieron los lazos de nuestro amor Porque tuvo que ser así Si todo mi amor te di Todo mi cariño y toda mi alma Te lo entregué a ti Ahora quiero yo ser feliz Seguir con mi vida sin ti Pero no puedo Pues tú te llevaste Lo mejor de mí Y cómo quieres que sea feliz Si tú te llevaste Todo de mí Los plebes Estilo violento Porque tuvo que ser así Si todo mi amor te di Todo mi cariño y toda mi alma Te lo entregué a ti Ahora quiero yo ser feliz Seguir con mi vida sin ti Pero no puedo Pues tú te llevaste Lo mejor de mí Pues ya estamos de regreso, mi raza ¿Qué les pareció la canción a todos? Buenísima canción, ¿verdad? Buenísima canción ¿De los plebes? De los plebes, sí Ellos son aquí de Stockton ¿Sabían ustedes? Y hace como que Como una semana Se presentaron aquí en la Tropicana Y este Fíjate que se avientan muy bien Estos muchachos, ¿eh? Oh, sí Muy buena música traen Aprendieron demasiado el evento Sí, sí, sí Lo aprendieron, sí Estuvo muy bueno ese evento Y estos plebes Tienen un disco También este Lo pueden conseguir por ahí En la website Son locales Acuérdense, raza Que estamos Promocionando Ayudándole mucho Promocionando Gente emocionando Artistas locales Artistas locales Sí Y que muy pronto Vamos a tener a quien Acuérdense que no puedo decir la R Los herederos Aquí vamos a tener a los muchachos Todos solteritos, ¿eh? Wow Todos solteritos Ya están aquí en el estudio Más que están nomás allá afuerita Esperando un ratito Pero ya están aquí presentes Así que aquí la plena Busco un muñecote No, no A ver si llega el muñecote No, no Digo, son solteros cuando están aquí Nomás en la radio, hombre Oh, sí, sí, o sea No hay problema Todos somos solteros De la puerta para afuera ¿Quién sabe? No, yo estoy solterita también No, pero yo de verdad Acuérdense, mi raza Que pueden mandar sus Sus saludos Sí, sus saludos Para la radio Recuerden que el día 19 de diciembre Vamos a tener nuestra posada navideña Por allá en Jalisco's Market Y este va a estar De 6 a 8 Sí, de 6 a 8 Vamos a estar allá Van a ver sorpresas y rifas Muchos juguetes para los primeros 50 niños Champurradito Ay, sí Y no, no, no Wow Panecito Panecito Champurradito Un panecito, sí Bueno, me traigo yo mi tequila Sí No te creas mi canela Con piquete, dijo Quiero un piquete Quiero un piquete ya No, porque me va a doler Mejor no Así la dejamos Ya, ya, mejor el champurrado Y el pan solamente Sí, sí Como que decían Y los juegos, las rifas Los cantos Los juegos Va a estar Santa Claus Para que lleven a sus niños Es una gran oportunidad Para que tengan la foto del recuerdo Recuerden que los niños crecen Y ya no regresamos el tiempo para atrás Exactamente Así que traigan a los niños A ver a Santa Claus El jojojo Jojojo Y los grandes queremos ser niños Ya, para que tomen fotos Y tengan el recuerdo de ese día No, es que Es que cuando estamos niños Queremos ser adultos Y cuando somos adultos Queremos ser niños Queremos ser niños Y sí, ¿verdad? Sí, cierto, sí, cierto Por eso hay que gozar la niñez Y pues Yo no tanto así Yo con que queda los 21 estoy bien Pues yo no sé Yo me quedé los 25 Todavía estoy allí y no me he movido No, pues yo todavía llego a 10 Ahí le mando saludos a Francisco Alberto Marquez Por allá se encuentra en México Desde aquí te mandamos un saludo chulo Y gracias por sintonizar La Radio La Cool Radio La Cool Radio La Cool Radio Y también vamos a mandar Sí, pues Ánimo Y pues aquí estamos Para servirles Mándenos pues Un texto En el Facebook O que gusten Y con gusto Los complacemos Y pues adelante Raza Síganos Y escúchenos En la Cool Radio Que estamos Para Para ayudarlos En lo que gusten Sí, también le mandamos saludos A Fabián Zambrano Por allá de Santa Ana Le mandamos un saludo Un saludo Desde aquí Desde Sacramento Las chicas aquí De la Cool Radio Toda la plebada aquí Hi También este Otro saludo Para este Alberto Valencia De León, Guanajuato Hola Alberto Hola Alberto Hi ¿Cómo está Guanajuato? Saludos para allá Está muy bien Guanajuato Mira Ay, ay Oh Está bien Guanajuato Está bien Guanajuato Está muy bien Está muy bien Guanajuato Sí, está muy bien Leve ¿Verdad? Sí, algo se me atoró También un gran Gran saludo Para Oakland Para Luis Nava Hi Luis Muchos besitos Saludos Gracias por escuchar Gracias por escucharnos También le mandamos saludos Por allá En San Francisco A Dani Flores Desde aquí Te mandamos saludos Desde Sacramento De la Cool Radio Aquí toda la plebada Y Ricardo Y Ricardo Y Ricardo También este Quería mandar un saludo Para mi mamá Que doy cumpleaños Pues Hoy cumple 67 años Y no 68 años Y pues Un gran saludo Para mi mamá Que Happy Birthday Van a festejar la Fresno Wow Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday María Que Dios te conserve Muchísimos años más Y que estés aquí con nosotros Y sigas apoyando a Ricardo Ella está en Fresno Que bonito Que padre Que belleza Que bonito Que bonito Bueno recuerden que hoy en la noche se va a poner muy bueno ahí en la Tropicana Así que no se lo pierdan muchachos Por favor lleguen por allá Es totalmente gratis la entrada No se les olvide que es totalmente gratis Así que si quieren más información Por ahí en el Facebook pueden encontrar más información Claro que sí Claro que sí Y luego también recuerden que el 14 vamos a estar con el Climax En Modesto Ok pues Vamos a ir con otra canción Que se llama Volverás Con la banda arrolladora Para Lorena Corona A ver ánimo Memo Jefe Y luego también se hace ya ver vestido De un amor que parecía eterno Han pasado tantos años En Modesto Y solo estás de blanco Si el domingo es tu día favorito Y te hiciste por olvidar de tu amor Y si pudieras escribirme en una carta ¿Qué hiciste por olvidarte de mi vida? Si pudieras oye carme la esperanza De llorar porque regresas algún día Si pudiera enamorarme en otros ojos No estarías cantando esta canción tan triste Matarías las tristezas que en mi alma Se alimentan solo porque tú te fuiste Y sé que en mi vida ya no volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán Porque aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Me han contado que no olvido, es un cielo de luz que no han muerto, pero un día me quedaron sin cariño, y he luchado por empuñar el viento. Desde el día en que te fuiste, me dejaba siendo desolado, y hoy te escribo este canto tan triste, por su vida llegas a escucharlo. Y si alguien llega a preguntarte qué ha pasado con la segunda parte de mi vida, dile que tu corazón deje el pedazo, y hoy esta segunda parte está vacía. Y sé que otros amores te pretenderán, porque aunque no me olvides, no regresarás. Ay, 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 amor, porque aunque no me olvides, no regresarás. Ay, 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 amor, porque aunque no me olvides. ¿Qué les pareció la canción? Pues tengo un saludo aquí para Rosa Miranda, de parte de Francisco, eso nomás quiere decir hola, y gracias por escuchar. Hola. Hola, y aquí tenemos presente a los herederos. Que vinieron a tirar party con nosotros aquí en la radio, la cool. La cool radio. A ver, vamos a, vamos a. ¿Se quieren presentar? A que se vayan a presentar, vamos a empezar por allá. Por el lado derecho. Por el lado derecho tenemos a. Hola, mi nombre es Juan Manuel, soy integrante de los herederos de Michoacán, soy el baterista del grupo. Hola, mi nombre es Felipe García, soy el segunda voz de herederos de Michoacán. ¡Sí se nota! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Cervantes, soy acordeonista y primera voz de los herederos de Michoacán. ¿Qué tal, raza? Mi nombre es Eduardo Cervantes y yo soy bajo sexto de los herederos de Michoacán. ¡Arriba! Bien. Estos muchachos están aquí y nos van a platicar un poquito de ellos, cómo empezaron su grupo, ¿verdad? Es un grupo norteño. Y vamos a empezar con el vocalista y acordeonista del grupo. A ver, Luis. A ver, a ver, pues aquí tratando de presentarle a la raza el proyecto de herederos de Michoacán. Pero ahí ya todos hemos estado en diferentes agrupaciones, nomás que un buen día decidimos formar los herederos. Y aquí estamos dándole con todo para la raza que nos apoye y que nos cheque también. En las redes sociales, ahí estamos con todo. Y ahí hay que sigan. Ok. Bueno, qué interesante. ¿Cuánto tiempo tienen con su grupo? Bueno, con el proyecto de herederos apenas tenemos, no tenemos mucho, tenemos escasos seis meses. Entonces, ya en diferentes agrupaciones, lo que es Juan, Felipe, un servidor, ya habíamos estado juntos en otro grupo. Lo que es Eduardo, ya también ha estado en otro grupo. Bueno, pues ahorita ya decidimos juntarnos y aquí estamos dándole con todo para tratar de complacer a la raza y ojalá, ojalá que nos apoyen y ahí estamos con todo. Claro, claro, por eso estamos aquí en la Q Radio apoyándolos ustedes. Eso es herederos. 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 No, porque si escuchamos que alguien dijo, herederos. Esa es la representante de ellos y no lo puede decir. No, es que sí entendimos. Sí, sí, sí. Dijos que aquí es un americano. Si nos quieren llamar en inglés, también es herederos. Ok. ¿Qué? A ver, ¿cómo di otra vez en inglés, please? Herederos. Escucharon. Herederos. Hijo. No, pues sí. A ver, ¿alguna otra pregunta, muchachas? Pues este, ¿y qué planes tienen para más adelante? No, pues ahorita, bueno, ahorita saliendo de aquí o más. Más para adelante. Como quieras. Aquí al rato, más para adelante, cinco años, lo que tú quieras. No, o sea, seguir trabajando y pues tratar de llegar al más público posible y tratar de captar toda la atención de la gente y buscar el apoyo de la más gente posible. Pero ustedes están motivados, listos para trabajar, claro, ¿verdad? Esperemos que la música sea agradable a la gente, que le guste, que nos apoye. Gracias. Aquí estamos al cien. Por cuestión de nosotros no va a quedar, estamos con todo y al cien y... Ahí si no hay más que hacer, de perdón, rentamos aquí al baterista para lo que se preocupen. Ah, para lo que sea. No, yo, yo, para serles sinceras. Puro de quinientos para arriba, ¿eh? Yo, para serles sinceras, yo pienso que van a estar bien y van a subir porque están en la mejor radio, pues. O sea, no, o sea, no hay duda de eso. Y los puedes, los puedes encontrar, puedes encontrar su página de ellos en el Facebook, este, puedes encontrar ahí videos de ellos, ellos ya tienen los videos ahí. ¿Y cómo encontramos el Facebook? A ver, dinos. Estoy mirando. Pueden encontrar ahí su página de los muchachos en el Facebook. ¿Cómo están? ¿Van a tocar próximamente en algún lugar para que sus fans los sigan? Estamos trabajando en unos, en unos proyectos, sí. Oh. Perdón. Yo, yo hablo porque como yo soy la representante de los muchachos, por eso yo contesté. A ver. Ok, Luis, pues ahorita estás aquí en el programa y los están viendo internacionalmente por todo el mundo. Más de saludos a sus amigos. Quisieran, este, decirle algo a su audiencia, a todos los fans que los están viendo, sus familias por allá en México. No, nada más que aquí estamos con todo y ojalá que, que nos apoyen y que nos nos, ahí estamos con todo y ojalá que la música sea de su agrado y de todas maneras ahí estamos echándole ganas y. Nos va a tocar una, ¿verdad? Con acordeón. Ah, claro que sí. Claro que sí. Ay, bueno. Ahorita nos va a tocar una con acordeón. Mientras tanto, a ver, no quieren mandar saludos por allá a su familia en México, porque se, esta radio se, se ve y se escucha por todas partes, así que, no nomás es aquí en Sacramento, en Modesto, en California, estamos hablando mundialmente. Mundialmente. Se escucha por todas partes. Pueden mandarles saludos a mis amigos que tengo en Europa. En África, si quieres, también. Sí, claro que sí. Estoy jugando, estoy jugando. ¿Verdad? Ah, Uruapan. Ah, Uruapan. Ah, Michoacán, Uruapan, Michoacán. Ese chiste ya me lo hicieron él, le mandé un saludo a mis amigos de Italia y lo me dicen, nuevo Italia. Y yo, pues qué, de Italia, no de Italia. Pero Michoacán, ¿me es? Entonces. A mí me gustaría mandar un saludo a Jalisco, Tomatona, Jalisco, si hay, tengo amigos por allá, mi familia. Hola. Ven. Hola. Aquí estamos, hola. Hola. Hola, hola. Saludos. Ay, tú estás muy calladito. A ver, Juan. Peguízcalo, güera. Sí, 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 sí. Ok. Tan siquiera peguízcalo. Ay, está tímido. ¿Cómo te llamas otra vez? ¿Lo puedo poner ahí? ¿Lo puedo poner en su pierna? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Oh, Juan Manuel. Oh, ok. Bueno. Es tímido el muchacho. Es tímido. No te creas, eh. Bueno, aquí tenemos a Luis con su acordeón. Yo no chisneo, no te preocupes. ¿Qué nos vas a tocar, Luis? A rato te digo, güera. Ok. Aquí Luis nos va a tocar algo. Ay, un hombre bien, mira qué dichoso soy yo. A ver, a ver, vamos a echar algo por ahí de amor, desamor. ¿Cómo andan? Uy, no, no, no queremos hablar de amor, a ver. Bien enamorados. ¿Quieres luego? Ahí está mi pie. Yo me estoy pongo nerviosa. Él tiene calores, que está un poquito el clima, tibio, tibio. Está bien caliente. Digo, el clima. A ver. Que se sienta su adrenalina. Échate una. Uy, en vivo esto. ¡Hola, hola, hola! Prozando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor, que sí. Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, por mis caricias, mi amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, que así seré más feliz. ¡Bravo! ¿Quién quería serenata? A ver, ya, ya. Hola, serenata. ¡Hombre! Esta cosa está buenísima. ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Qué talento, la verdad! La verdad que sí. No es por nada, pero hoy son muchachos sí. Ya, pues se lo voy a hacer con esas canciones ya, porque de plano. De plano. Sí. No tiene corazón la lente. No, guau, qué bonita canción. Pero no es porque yo lo represento a los muchachos, pero ¿verdad que tocan bien bonito? Oh, tocan muy bonito, muy bonito. Y para contrataciones, por ahí me pueden localizar en el Facebook. Acabo, ahí está su teléfono, ¿verdad? Sí, que al cabo aquí lo tengo. Me pueden llamar o al 916-627-0196. Ok. Este, pero recuerden que esta noche vamos a irnos a la Tropicana. En la nueva Tropicana. Sí. Vamos a llevar a los muchachos para ir a tocarlos por allá, los que quieran salir. Nos llevamos por allá en el rancho. Nos vamos, nos vamos, nos acompañamos, claro. A los pajaretes, después de la... Ah, claro. Ah, claro. A mí me gustó. Me va a tocar ordeñar. No, sí, sienta aquí. No, no, se preocupe, somos de rancho. Dijo la canción de aquel, pero yo soy de rancho, yo creo que ahí están bien. ¿De Jalisco? Sí. Ah, ok. Está bien. De allá del Llano. Ajá. Del Llano Grande a Jalisco. ¿Y todos son de Jalisco o no? Ah, no. No, no. ¿Y tú? Del estado de Guanajuato. Ah, Guanajuato y tú. Sí, hicimos una colección de todos los estados para que no se sintiera nadie. Oh, no, pues aquí está bien. ¿De Guadalajara? ¿De Guadalajara? No, o sea, yo y Eduardo, el del Bajosesto, somos de Michoacán. Oh, hola. Ah, tierra caliente. Ah, por ahí de Tangamandapio, ahí es donde era Jaimito el cartero, cómo no era. Tangamandapio. 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 Sí, claro, el diario que digo que de Tangamandapio, el diario me dice, ¿a poco sí es chiste? Sí existe, sí existe. Nomás que tampoco no lo puedo decir. Es ok, es ok. Tangamandapio. Oye, una pregunta tengo yo para ustedes. ¿Quién escogió el nombre? Ah, buena pregunta. Y yo se va diciendo. Ah, no es cierto. No, pues es que ya de entre tantos nombres que escogimos, pues este fue el que más nos gustó. Y, pues, con ese estamos. Y luego, ¿sabes tú, Vera, que ellos escriben también sus canciones? Oh, sí. Oh, compositores. Es un compositor, allá nuestro compadre, allá. Tenemos. Felipe, es el que escribe nuestras, las canciones. Wow. Tiene las canciones muy bonitas. Es el que está inspirado. Sí. Está enamorado, muchacho. Está bien. Sí, ahí por ahí anda siguiendo los pasos a Juan Gabriel. Y también. Es el que mejor me sale cuando me caigo. Es el mejor que me sale. Y también en los compositores. ¿A poco se echa la vueltita? No, y miras que viene salida. ¿A poco? No. ¿Sí es cierto? A veces, cuando no puedo más. Sí, pues, intentamos escribir algo, pues, no creas que es difícil a veces componer porque no tienen las palabras. Para uno que no tiene mucho estudio, no creas que es bueno, pero ahí le echamos ganas. Oh, ok. Ya sé a qué te refieres. No, pero como quiera, aún así, fíjate que yo llegué a escuchar unas canciones que él escribió y fíjate que está muy bonita la canción. Y ojalá, ahorita nos las vamos a tocar, pero más adelante. Sí, ¿qué te ve? Se las dejamos pendientes para que estén pendientes de sorpresa por ahí. Próximamente por ahí va a salir. Recuerden que aunque no hagas estudios o lo que pasa, ya el talento viene en la sangre. Sí. Recuerden que todos los menos grandes, no había ni escuelas. Exacto. Eran en la tierra y ahí sentados en las palapitas y así era la educación. Porque para componer un corrido es fácil. Empiezas a inventar cosas y haces un corrido así, pero para una canción como tiene palabras, tiene que ver cosas, palabras perfectas. Significado. Sí, entonces. Eso no está padre, eso no se me da mucho, no sé por qué. Entonces, pero no son, las canciones que escribes no están, son inspiradas como en tu vida o cosas que has visto y así. Claro, mejor no digo que es de mí. Pues de hecho una, una, si es como mi vida personal. Oh, sí, guau. Que viví con alguien, algo así, pero es, la demás, a veces en pleitos o algo con alguien, lo, lo, lo. Por ahí saludos a Pedro, que fue el que se inspiró. Pedro, felicidades, Pedro, que lo inspiraste. ¿Te hizo una canción? Y había veces. No llores, mi papá. Por favor, no le pegues, güera. Hubo veces que un día, en una discusión, estaba yo ahí, y vi que no se podía dormir y me puse a... Y dije, ok, de aquí me agarro, y de ahí hice una canción. Wow, está bien. Qué padre. Pues es bonito componer, yo no puedo componer ni mi troca, a veces. Es que es lo más difícil. Sí. Es bonito cuando salen las cosas del sentimiento, lo que has vivido, y de todas maneras que no nos recuerdan las canciones, ¿verdad? Ya. Ya. No llore, ¿eh? No llore. Me estás dando pendiente. No, no, claro, claro que no, lo que tengo son nervios. Nada de eso, nada de eso. Cuando hay poca, así, tres, cuatro personas, nada mucho. Cierra los ojos. Yo sí cierro los ojos cuando hablo. ¿Qué pasa si cierro los ojos? No, no. ¿Hay algún lugar específico donde pueden, sus fans, pedir información acerca de dónde pueden comprar sus CDs o contratarlos? Ah, pues ahí, que nos buscan en el Facebook, ahí estamos, página oficial, los herederos de Millacar. Ahí está tu número, traigo. Ahí para que le den un like. Ok. ¿Tú tenemos un número de vida? Déjale, doy like, orita. Y él no. Y el número de teléfono para contrataciones, me pueden llamar al 916-627-0196. Y ahí, y ahí pueden, este, pedir, pues, de cuatro horas para arriba, ¿eh? No se preocupen, porque si no tienen dinero, pueden pagar con gallinas. ¿Cuál es gallina? No, ya no quiero pagar. Para matarlo a su rancho, con vacas. Ahí está, ahí está. Ay, no más. No, caballo, vaca. Caballo, lo que sea. Toda menos güeyes, por favor. Todo está bien, menos güeyes. Patrón. No, dinos. ¿Nosotros nunca? No, Ricardo. Ricardo. No, pues, guau. Nos da mucho gusto, muchachos, que estén hoy en este día especial. Este, la vibra es súper mágica. Se está viviendo un momento muy emotivo con ustedes. Este, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros este día, en verdad. Y que dices, que se echen otra antes de irse. Y sí, que se toquen otra, otra, otra. Porque de esto no hay diario, no quieren. No, ni hay que aprovecharlo. Qué esperanzas, qué esperanzas que te lleguen con un ramo de rosas. Ya no quieren gastar ni nueve dólares en las rosas. Ya no dan. Ya no. No, es que también cuando vas al baile, una roja te la dan en diez varas, oye. No. No puede. No puede. ¿Qué dice? Váyase por allá, no pases por aquí. Aunque sea del jardín, allá afuera, arrancan. Yo despistadamente volteo, verdad, a ver qué viene la vieja. Y luego lo veo, que viene y le dice, que si quieres una rosa para la plebe. Y luego le digo, no te preocupes, no me gustan las flores. Cuando iba a bailar, miraba a la señora que iba y me decía, compre una flor a la muchacha. Le digo, dile que me compre una. ¿Qué tiene? También puede dar las flores a mí. Claro que sí. ¿Pero qué no valen como veinte o diez? Ahora valen veinte. Sí, ¿tú crees? Ay, Dios mío. Pues sí, como que está exagerado el precio, ¿no? Sí, está muy caro. Tienes razón, güey. Hoy me estaban, hoy me estaban mandando un request y lo me estaban diciendo. Dice, no se usa que las damas les manden flores a los hombres. Oh, ¿cómo no? Y le digo, ¿cómo no? Le digo, sí se usa. Lo que pasa es que no se encontró la adecuada. No, 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 sí, de que ahí sí hay. Yo conozco a mí que su novio le manda flores a él. Que te tocaron la siedad. Qué bárbaro. Yo tenía que comprarla, ¿verdad? Se la daba a la otra. Ay, yo nomás me quisiera encontrar. Ay, perdón. Lo dije out loud. El piquetito. No, con el piquetito no. Oye, le quiero mandar saludos por ahí a mi hermana. No será mi hermana de sangre, pero es mi hermana. Por allá vive ella en Arizona. Allá en la mesa de Arizona. Se llama Marisa Rosa. Desde acá te mando saludos. Tengo bien muchos años que no te veo, Manta. Pero espero que para Navidad te llegue a ir a ver. Y arriba el llano grande, ¿verdad? Y arriba el llano grande. Y también otro saludo. Que también es pueblo, dice. Sí. Otro saludo también para Los Ángeles, El Monte, en Hollywood, para toda la familia Delgado. Se me estaba olvidando, muchachos. Un saludo a toda la familia Delgado, que es grandísima. Muchos besos les mandamos. Bueno, y que los muchachos echen otra. ¿Qué dices, Luis? Ah, claro que sí. Pues ya qué. Otra, otra, otra. Dicen que el que prueba quiere más. Así que otra. Se siente como serenata, pero yo sé que no, ¿verdad? Pero sí se siente. Y recuerda, para contrataciones, ahí me pueden localizar en el Facebook. La plebe. Y tengo que aprovechar, pues. A ver, Luis, arráncate, mijo. Luis, siéntate, acomódalas. Ahí. Acómodalas aquí. Dice que he parado, más a gusto. La de comprar una cantina. Ándale, pues, a uno. No fue suficiente besar otra boca. En mil amantes, va a olvidar tu amor. No fue suficiente comprarme una copa. Compré una cantina para ahogar tu adiós. Que presiento que jamás voy a olvidarte, ni llorándote el resto de mi vida, ni comiéndome a besos mil amantes, ni bebándome toda mi cantina. Y arriba, los muchachos. ¡Los herederos! Gracias. Los herederos. No me voy a decir el nombre. Gracias por la herencia de su música. Muchísimas gracias. Está súper increíble. Pero es donde la ves, eh, amiga. Tocan de las antihuitas, pero también tocan unas bien aquí al tiro de las nuevas. Sí, de las miras, miras, perronas, de tierra caliente. Sí, tenemos acá. O sea, yo entendemos como que si yo tocara. Sí, claro que tenemos de las nuevas, así que ya saben, eh. Ya no lo vuelvo a decir porque mi jefe por allá me echa el ojo. Pero sí, los muchachos están a la orden. Como pan caliente. A van a hacer tortillas ahí al comando. ¡Uy, yeah! Bueno, que siempre ahí, así, ya, ya, si me permites, déjame mandar un saludo. Déjame mandar un saludo para allá toda la raza de los Juárez, Michoacán, por ahí, municipio de Tangamandapio, por ahí, que ese es mi rancho. Bueno, ya casi iba para Ciudad Que Vuela, pero todavía, todavía. Un saludo, saludo a Tangamandapio, saludos. Yo tengo un saludo, pero pues como que aquí necesito estar segura de lo que dice. Este es para, dice, send unos saludos para mis kids, que dice Griselle. A ver, aquí, ¿qué más dice? Chicken, say, bus. Dice, Jasseline, Jasseline. 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 Jasseline y Jaline. 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 Saludos para tus three kids, ¿qué? Eso nomás quería decir. Los dos. Así que, recuerden que esta noche, este, van a, vamos a ir para la Tropicana. La güera, ¿tú vas a ir a la Tropicana? Sí, sí, claro, no me la voy a perder. Así que a la güera ya la van a ver en la Tropicana. Recuerden que esta noche es totalmente gratis allá en la Tropicana y nos vamos a ver. Río Verde va a estar presente. Van de Río Verde. Estrellas de la Bahía. También ellos. También ellos. Me quedé atrás, pues. Queremos agradecerle a los muchachos. Muchísimas gracias por haber venido. Yo sé que esto les quita algo de su tiempo, ¿verdad? Pero les agradezco mucho. Y mucho gusto de conocerlos también. Sí, y gracias por las dos, por las dos canciones. Híjole, la serenata estuvo buenísima. Oh, estuvo increíble, de verdad, muy contenta. Y su parte puro, el chocolatito, el pam. No, gracias, gracias. No, eso va a ser el día 19, por allá a lo mejor van a estar los muchachos, así que recuerden de llegar ahí a la posada el día 19 de diciembre. Vamos a hacer nuestra gran posada por allá en Jalisco Market, donde van a regalar juguetes para los primeros 50 niños. Así que ahí en el, ¿qué será? 2788 Mills. Mills Drive. Mills Drive en Rancho Condora. Ay, Dios mío, tanto. Está uno súper nervioso, lo bueno que está en vivo. Es que con tanta música en vivo y con tantas cosas que tenemos aquí. Aquí muy cerquita. Que como que hace mucha calor porque el estudio está muy concentrado. Sí, yo también tengo mucha calor, pero es el bueno, pues. Quería decir algo, esos son mis vecinos. ¿Qué, la Jalisco Market? Esos son mis vecinos. No vayas a faltar. Ahí vivo. No, lleven a sus niños. Vayan a faltar, lleven a sus niños. Por la Mio's Tower, vivo yo. Y esa es la Mio's. Pues van a rifare. Oh, claro, si nos invitan. Vamos a ir. Ojalá, te ganas la tele. Una plasma también. Sí, ojalá te la ganes. Que voy a echar buena vibra. Con que no le deje el ticket al chicle ahí. Ya, ojalá te ganes. ¿Cuál ticket? ¿Cuál ticket? Es una broma, es una broma. No, no den tiquete. Es que hay que reírse, hay que reírse. La vida es corta. Y recuerden también que el día 14 de diciembre vamos a estar allá. La Q Radio. Memo, nuestro jefe. Por allá vamos a estar DJ. Todo el equipo de la Q Radio vamos a estar en el Climax. Vamos a estar en vivo y directo por allá en Modesto. Así que watch out, Modesto. Here we come. Taking over Modesto. That's right, baby. Right, DJ Memo. También recuerden muchachos, recuerden que estamos promocionando las posadas navideñas. Si en algún lugar quieren que nosotros, todo el equipo de la Q Radio vayamos a tomar en vivo, en cámaras, en directo, a estar patrocinando los lugares, déjenos una llamada, 916-583-2292, para hacer una cita, para ir a ver, a ver en qué les podemos ayudar por las posadas. ¿Será? Claro también. Un agradecimiento a la comunidad. Sí. También, este, allá los negocios que quieren anunciar su negocio aquí en la Q Radio, recuerden que aquí tienen muchas ventajas. Aquí no nomás se escucha en Sacramento, se escucha mundialmente. No nomás se escucha de aquí a Modesto, de aquí a Stockton, no. Estamos hablando que tu negocio se va a escuchar mundialmente. ¿Quién sabe, verdad? Por allá en Arabia no sabe uno, ¿verdad? Por allá les pueden tomar la orden, pero el punto es que si quieren anunciar su negocio aquí con la Q Radio, pueden anunciar su negocio y tienen muchas ventajas porque aquí nosotros vamos a hacerles el slogan, los vamos a promocionar muy bien. Nosotros somos un buen equipo, así que, por favor, llamen para más información, se pueden comunicar en la página de Andrés. Andrés Barreto. Marenco. Sí. Marenco. Andrés Marenco. La abuela brillante también. Y la abuela brillante. Brillante también. No me sé todos los... DJ Memo. DJ Memo González también. Nomás quiero decir algo. Con Ray también, en su página de Ray. También con la abuela, la plebe y Aimee Delgado. También un saludo a todo el equipo que está en Los Ángeles. Muchachos, sé que nos están viendo. Les mandamos un fuerte beso y gracias por todo su apoyo, que desde allá nos están ayudando, ¿verdad? Y esperemos que salgan más patrocinadores para llevar esta radio por todo el mundo. Y acuérdense que va a haber la competencia. Este, va próximamente, va a haber una competencia aquí en el Azteca, donde juegan fútbol. Este, por si quieren ustedes tener su boot, este, pueden comunicarse al 916-583-2292 para si quieren hacer, este, ayudarnos a promocionar más. Ya, y quería decir, quiero mandar saludos otra vez a, que me faltó JJ, pues, me están medio reclamando. Ah, no es cierto, no es cierto, Blanca, pero dijo a mi hijo JJ también. Hi, JJ. Hola, JJ. Hola. Un saludo para Reina también, de parte de Memo. Reina, este, te manda muchos saludos Memo. Ah. Ah, Memo. ¿Qué, Memo? ¿Qué? No, eso ya... ¿A quién? No, no, no. Ok. Ah, yo no sé. Recuerden, mi raza, que hoy es totalmente gratis por allá en la Tropicana, no se lo pierdan, llévense a la morra, llévense al muchacho, muchachas, por favor, hombre. Por allá, ya todo va a ser gratis, allá agarren su VIP, este, no hay, las bandas son en vivo, son dos buenas bandas, por allá va a estar la güera en vivo, por allá tomándose fotos con todos ustedes, así que preparen esas botas, voleen los zapatos, chamacas, peinense la greña y allá nos vamos a ver en la Tropicana. Bueno, muchachos, pues muchas gracias por su apoyo, por estar aquí, este, estamos igualmente, reactivo, bien contentos de tenerlos hoy en esta noche aquí, este, la verdad, este, vamos a darle duro da con el apoyo de nuestra comunidad para que su disco se expanda por todo el mundo, no nada más en Estados Unidos, sino que se ha escuchado alrededor del mundo y que la gente los proclame, ¿verdad? Sí, estos muchachos van a pegar en grande. No, pues, gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten, aquí estamos. Gracias, gracias por la invitación y ojalá que no sea la última vez. Claro que no, esperemos que próximamente cuando se hagan bien famosos, sigan viniendo a apoyarnos, ¿verdad? Oh, claro. Claro que sí, claro que sí, nos vamos con. Pues yo quiero mandar un saludo para Laura Falcón y para toda la familia también de ellos, la familia de DJ Memo. Ok. Y nos vamos con la siguiente canción. Sí, con la siguiente canción. ¿Listos? Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha, coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó, sin permiso me robaste el corazón. Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzó por nuestro amor. Tú me cambiaste en la vida, desde que llegaste a mí, en el senso que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste en la vida, porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios encienden mi piel, hoy ya no hay dudas de aquí, en mi luz se fue de mí. Todo gracias a ti. Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra, y en tu interior habita la nobleza y la bondad. La palabra, amor, tiene otra dimensión, día y noche pido al cielo por los dos. Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo, te devolviste la ilusión. Tú me cambiaste en la vida, desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste en la vida, porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios encienden mi piel, hoy ya no hay dudas de aquí, en mi luz se fue de mí. Todo gracias a ti, todo gracias a ti, tú me cambiaste en la vida, tú me cambiaste en la vida. Desde que llegaste a mí, hoy ya no hay dudas de aquí, el miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti, todo gracias a ti. Y todo gracias a ti. Qué linda canción estuvo. Sí, para la gente enamorada. Sí, y gracias por los herederos que estuvieron aquí presentes, muy divertido, qué bonito cantaron, la verdad. Sí, qué lindo cantaron los herederos. Oye, qué suerte tengo yo, eh. Es que se está cumpliendo lo que se pide, se cumple, está pidiendo un mononono. Y le salió un mononono, le salió ya dos monononos, y hasta con piquete gratis. Le salió un mononono. No, yo no quiero el piquete, nomás el mononono. Quiere el champurrado, ya no quiere el piquete. No, no quiere el piquete plebe. Champurrado, ¿dónde vamos a tomar champurrado, muchachos? ¿Dónde? En el Jalisco Market, en la posada, 19, viernes. Viernes, 19 de diciembre. Están invitados, se los inviten a todos. A todos los sacramentos. Sí, señores. Tráiganse toda la colonia, hombre. A todos los niños. A todos los plebes. A todos los bebés. A todos los bebés. Estamos de rifa, ¿eh? Vamos a revisar una plasma. Vamos a aclarar. Nosotras no estamos de rifa. A los primeros 50 niños les van a dar regalos para que lleguen pronto. Ricardo Closs va a estar en vivo. Ricardo Closs. Lujeres, vamos a rifar, pero la tele, ¿no? Una tele plasma que está por ahí. Y es sorpresa. Y muchas sorpresas también que va a haber por ahí. Claro que sí. Y también se va a rifar Memo. Ah, no, Memo, no. Es la plasma plebe. Es que a Memo no van a quererlo. Es que a Memo no van a quererlo. No, sí, perdón. Quise decir la plasma. No, sí, perdón, perdón. Sí, era la plasma. Usted no. No, es que Memo quiere rifar por los mix en vivo allí. Quiere rifarme a mí. Va a rifar Santa Claus. El que se porte bien se va a sentar en las piernas de Santa Claus y le va a dar su deseo. Su regalito. Ricardo Closs. Ya saben. Pero recuerden también que el día 14, por ahí en Modesto, nos vamos a presentar en vivo. La Cool Radio, por allá en el Night Club Climax. Vamos a estar totalmente en vivo. Toda la plebada de aquí. Es un domingo. Es domingo de parranda con la banda. Se va a presentar la banda universal por allá en el Climax Club. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder también. Randy Mesa. Va a estar Randy Mesa. ¿Es Randy Mesa o? Es Randy. Randy, Randy. Un saludo a Reina Promotions. Sí, un saludo a Reina Promotions. Cristina Torres. Reina Promotions. Que ahorita te voy a ir. Hola, Reina. Hola, Reina. Ya, y también recuerden. Ya. Y recuerden que esta noche en la Tropicana que va a estar la banda Río Verde y banda Estrella de la Bahía. También no se lo pierdan. Totalmente gratis. ¿Por qué hay que ir a bailar ahora? Saludos a René y a Rosario también. Sí, también saludos a René y a Rosario. Por allá saludos a Lisa, a Londra y a Susana por allá en la ciudad de Walton. Les mando muchos saludos desde acá. Saludes. Bueno, deja mandar un saludo porque ya me regañaron ahorita también. Y. Es un amigo, pero le vamos a mandar saludos al Villa otra vez. Dice que no nos escuchó, que apenas acaba de sintonizarnos y pues saludos Villa. Saludos. Saludos. Arriba Villa. Arriba Villa. Ya sabes que cuando quieras taquiza ahí voy. Ay caray, ya no denle tacos que me está dando hambre. No, yo tengo hambre. Estoy a dieta de diez taquitos. Pero diez taquitos. Y una soda. Y una soda grande así. Seafood. Yo estoy a seafood. La veo y me la cuento. También un shout out a Swag Magazine Latino que muy pronto vamos a tener un evento aquí en Sacramento. No puedo decir todavía. Ajá. Un evento. A Larry Smith. Larry Smith. Que nos ha estado apoyando. Que es una revista de hip hop, pero en latino. Que nos está apoyando a nosotros. Wow. Muchas gracias. Thank you, Larry. Gracias, Larry. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Adelante. También le mando saludos por allá a Vidal, el Lobo, que es el vocalista de los plebes por allá en Stockton, que ahorita van a rumbo a Santa Cruz. Mucha suerte, muchachos. Acuérdense que aquí cuentan con nosotros. Acu Radio. Tenga mucho cuidado por allá. Y también un fuerte saludo para la Estrategia, que están promocionando su CD, Libre como el Viento. Oh, sí, sí. Muy lindo. Yo lo he estado escuchando toda la semana y qué lindas canciones tienen la Estrategia. Sí, muy lindas canciones. Y recuerden. Me llegaron mucho. Sí, y recuerden nuevamente, Raza, que allá se va a poner buenísimo hoy esta noche en la tropical. Tropical. La tropical de Sacramento. La nueva tropical. Ay, que se va a bañar. No es domingo todavía, mijo. No. Todavía te faltan dos días. Yo quiero agua. Va a llover. ¿Dónde va a llover? Ahí es el agua. Yo también quiero volver a mandar saludos a Blanca González, mi chula. Blanca, thank you, baby. Thank you. You're listening to us. Yeah. También un saludo a mi familia de Tijuana, primos. You guys are no... I love you guys. He loves you guys. La Cool Radio loves you guys, too. La Cool Radio desde aquí, desde Sacramento. Party Boy Entertainment. Party Boy Entertainment. Yep. Mexican dreamer. Oh, yeah, I heard the song. Love the song. Me encanta como canta ese hombre. Oh, my God. By you, artist. También a los puras vidas. Nick down. Nick down. Floch. Hi, you guys. Hi. But I'll see you next Friday in the Bay Area. Oh, sí. Sí, 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 sí. Cierto. En el Toro Night Club, ¿verdad? Yes. En el Toro Night Club. Vamos a ir. Sí, queremos ir. Yo ya me apunté. No, no, vamos, niña. Vamos, vamos. ¿Me van a llevar? Pero me van a llevar. Yo te llevo. En la cajuela, pero me llevan, eh. Sí, yo, déjame, les digo, tengo y tuve el privilegio de conocer los Pura Vida, KMG, los Pura Vida, y a Nicky y a Flag. Me gusta mucho como cantan y van a estar cantando en el Toro Night Club para el 12 también. Y no se nos olvide, el 12 también vamos a tener a Eric, ¿verdad? A Edgar Cruz. Teníamos planeado tener a Ivy Rose y a Edgar Cruz por razones personales, no van a poder venir, pero vamos a... Estamos trabajando en traerlos otra vez. Ajá, para otra fecha. Para otra fecha. Sí. Pero se los prometo que se los voy a traer. Tienen buen talento. Shout out a ellos también. Yeah, shout out a Edgar Cruz y a Ivy Rose. Gracias a todos, que todo esté bien con tu familia, que están en otras oraciones, y muy pronto ververnos aquí en Acuberio. Sí, claro. Y ahí, disculpen, estaba leyendo que le mande saludos a Hugo Hernández por allá de Nayarit. Por allá de Nayarit. Ah, a Nayarit mandamos el saludo. Ah, un saludo a todos mis coritas. Sí. Y pues los mandan también saludar a ustedes. Ay, gracias. Un saludo al Distrito Federal también. Muchas gracias por los saludos. Ay, de nada, cuando quieras. Un saludo de parte del DJ y a todas las personas del Distrito Federal. Sí, sí. Wow, wow. Y no se los olviden, esta noche, tómese fotos con la Q Radio, porque van a estar en Facebook y en todo el mundo. Recuerden que en todo el mundo. En todo el mundo, porque la Q Radio está en todo el mundo. Y recuerden que la estación no nomás es local, es mundial. Así que recuerden, negocios, si quieren ustedes promocionar sus negocios, acuerden que no nomás tienen la ventaja de que sea local, sino que también es mundial. Mundial, ya. ¿Verdad? Si quieren expandar un poquito más sus negocios, recuerden que aquí en la Q Radio tenemos espacio para poder promocionar sus negocios. Podemos ir a hacer eventos por allá vivo en sus negocios, ¿verdad? Estamos a la orden para lo que ocupen. Este, nos pueden encontrar ahí en el www.lacurradio.com o nos pueden encontrar en el Facebook también, ¿verdad? Este, ya sea en la página de la güera, la plebe Cristina y este, Lain y Delgado. Y también Morenita. Y Morenita Ramírez. Un saludo a nosotros. Y Andrés, todos. La extrañamos mucho. Sí, sí. Está un poquito mala, pero el next ya regresa. Así que abríguense bien, porque ahorita anda la flu suelta. Bueno, enfermedades duras, sí. Anda suelta. Y luego que ya se soltó la lluvia ahorita. Julio de Hawaii. Gracias por lo... Saludos Hawaii. Saludos. Gracias Julio por todo tu apoyo. Y Kelly. What's up? 916 Kelly. Así que recuerden que vamos a andar por allá el día 14 de diciembre. Vamos a andar por allá en Modesto. Modesto. En Modesto con Climax Nightclub. Vamos a estar allá con Reina Promotions, la plebe Promotions, la Q Radio Memo. La güera. Ricky Martin. Oh, no, él no. No, no. Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky Ayala. Es que no vi bien. Un saludo. También a Dolly de Los Ángeles. Hola, Dolly. Hi, Dolly. Hi, Rocío. Saludos. 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 Extrañamos. Sí. Le mandamos saludos también a los príncipes de Pacífico, a todos los talentos aquí locales, como pueden ver. Sí, hay bien mucho talento por aquí locales. Y vamos a empezar a sacar mucho talento por aquí locales. Y apoyarlos. Y apoyarlos. Hay que empezar a apoyar a todos los que. Los vamos a dejar con una canción que me están pidiendo mi hermana ahorita de los Pura Vida. Yay. I love you, girl. Ven conmigo. Es una nueva canción que acaban de sacar. So, con eso lo dejamos. Ven conmigo. Raina, baby. I'll see you tonight. Oh, wow. Camita, baby. I'll see you in a little bit. I'll see you in a little bit. Ya oíste, mi amor. I'll see you. Ahí te va tu canción, Blanca. Thank you for asking for that song. I love that song. Ven conmigo. Ahorita te la pongo, ¿ok? Un saludo. Un saludo. No se la pierdan. No se olviden. Allá vamos a andar. Digo yo no, pero la güera. Un saludo a mi papi chulo. La güera no va a poder ir. Le pega. Yo le mandaron un saludo a mi papi chulo, pero no tengo. Ya, yo le mando un saludo a mi papi chulo. Pues mándame a mí. Yo también le mando un saludo a mi papi chulo. Lo voy a mandar pedir por catálogo. No, mire. Todavía no salgo. Me lo mandaron como de catálogo. Yo no puedo creerlo. Ya lo vi. Ya lo vi. Qué suerte. Lo tiene como lo pidió. Lo pidió Santa Claus. El Latin Lover le quitó el lugar ahí. Sí. Amy. Mande. Te tocó como lo pidió Santa Claus. Como se lo pidió Santa Claus. Oh, sí. Se lo pidió piernudo, nalgudo, pechudo con el six pack. Ey, están niños oyendo del otro lado. No, pero es que el pollo. Me encanta el caldo de pollo. Con pechugas. Estaba hablando del caldo, plebe. Qué mal pensada. Me gusta la gallina india a mí. Las gallinas del Salvador. Ay, plebe. ¿Desde cuándo le ponen pompes a la... Al caldita. Al menos que sean McChicken. Ok, pues aquí los dejamos con la canción Pura Vida. Ahí te va Blanca. Ven conmigo, girl. Baby, girl. Baby, girl. Yo sé que te acuerdas de la noche que tu YouTube video. Gucci.